María Jesús Fernández Cortés es fundadora del Instituto Internacional Promediación, es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Business Administration por la Escuela de Organización Industrial de Madrid, es trabajadora social por la Universidad de Alicante y máster en Mediación Civil y Mercantil por la Universidad de Alicante y el Colegio de Abogados de Alicante. Ha trabajado en distintas multinacionales en París y Madrid y es una mediadora familiar y de empresa en el Centro Promediación, mediadora en los juzgados de Alicante, Benidorm, Elda, Novelda y Villajoyosa. En las instituciones de mediación de Mediacal y Mical y en la Cámara de Comercio de Alicante realiza una intermediación hipotecaria en el Ayuntamiento de Alicante. Es profesora de mediación en la Escuela Profesional Promediación del IMEP, centro asociado a la Universidad Miguel Hernández de Elche y en la Universidad de Rey Juan Carlos en Madrid, en la Universidad de Valencia y trabaja como voluntaria y es miembro de la Mesa de Igualdad de Cruz Roja. Actualmente está realizando un doctorado en la Universidad de Alicante sobre mediación empresarial. Veis que tiene un amplio currículum y sobre todo lo que me comenta ella es fundamentalmente mediadora y va a compartir con nosotros esta experiencia suya con el tema de mediación. Le doy la palabra ahora a María Jesús y luego presentaré un poquito lo de Carmen y haremos un turno de preguntas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. En primer lugar, agradecer al Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón la oportunidad que me han dado de venir aquí a exponer una de las cosas que son mis pasiones en la vida, que es la mediación. Yo hago la mediación como trabajo, pero también la hago como vocación, la hago como profesión y también la hago como voluntariado. Es decir, que vivo por y para la mediación. El hecho de haber estudiado Derecho y Trabajo Social me ayudan mucho en esta tarea porque son cosas que se complementan. Si bien os tengo que decir a casi todos que me imagino que seréis trabajadores sociales que lo que más me ayuda a hacer mi labor de mediadora es, sin duda, el trabajo social. El derecho, bueno, pues viene bien saber algunas cosas jurídicas en la mediación, pero sí que es verdad que si no la sabemos podemos comediar con otras personas. Yo utilizo muchísimo la comediación. Por ejemplo, hace poco hemos hecho una mediación vecinal, donde había un problema de humedades, de grietas, de infiltraciones de agua. Yo no tengo por qué saber la terminología técnica de todo eso. ¿Qué hice? Pues busqué a un alumno que se había formado en mediación arquitecto, hice comediación con él. Es decir, desde aquí os insto a los que os guste la mediación o estéis ya trabajando como mediadores a que no digáis que no a nada. Es verdad que se tiende a la especialización y eso está muy bien, pero si no tenemos especialización podemos comediar con otras personas y de ahí, pues bueno, podemos hacer de todo. Comediar en la empresa, cuando hay un tema de empresa, aunque yo he estado en la empresa, pero no soy muy técnica tampoco, en cosas de administraciones concursales o cosas, pues me cojo a un comediador economista. Entonces, todos los que somos trabajadores sociales aportamos muchísimo, aportamos cosas que otras profesiones, por mucho que quieran y por mucho que se intenten formar concursitos, es imposible. Los trabajadores sociales aportamos la actitud y la aptitud, además de todas las técnicas que estudiamos durante el grado. Estamos cuatro años estudiando técnicas de comunicación humana y eso al fin y al cabo es lo que es la mediación. Entonces, no tengáis miedo, podemos aportar todos nuestros conocimientos al proceso de mediación y podemos tirar de otras personas, de otros profesionales mediadores, que nos aporten también a nosotros esas cosas más técnicas que no tenemos por qué dominar. Bueno, dicho lo cual, como ha dicho Pepa, la otra ponente no ha podido venir porque está enferma, entonces, además de hablar un poquito de la función mediadora del trabajo social, de los retos y de las posibilidades de una sociedad cambiante, luego, si vamos bien de tiempo, también os hablaré un poco para los que no sepáis lo que es la mediación o no estéis muy metidos, en qué consiste esto que es la mediación. Fijaros que cuando también me puse a preparar esta ponencia, la función mediadora del trabajo social, retos y posibilidades de una sociedad cambiante, hacía poco tiempo que había leído que el 25 de marzo del 2017, 27 dirigentes de los Estados miembros de la Unión Europea se reunieron en Roma para conmemorar el aniversario de la firma del Tratado de Roma, donde fueron siete los países miembros que lo firmaron. Y ahí elaboraron lo que ellos llamaron El libro blanco sobre el futuro de Europa. Bueno, realmente cuando lees ese libro que van a desarrollar todavía mucho más, pues te pones a temblar porque dices madre mía, qué futuro nos espera. También en ese libro ponen cinco escenarios diferentes en función de por donde vayan las decisiones de los Estados de cómo quieren ellos una Europa. Bien, lo que más me gustó es que al final lo que dice es que a lo largo del tiempo Europa ha sufrido muchísimas crisis y ha ido saliendo de todas esas crisis, ha ido evolucionándose a las nuevas situaciones. Esto es un poco lo que hacemos los trabajadores sociales. Nos vamos adaptando a las nuevas situaciones. Vendrán problemas nuevos, vendrán una sociedad nueva con nuevos valores y nosotros nos iremos adaptando como lo hemos venido haciendo desde hace ya muchísimas décadas. Fijaros que en Occidente ahora mismo los ciudadanos están muy preocupados, también lo mire en las estadísticas, por todas las amenazas que están poniendo en juego, en peligro un poco, el estado del bienestar, junto al sistema capitalista, que definitivamente ya se ha sentado como modelo económico con leves matices entre progresistas y liberales, pero más o menos lo que ya tenemos es un modelo capitalista. A nivel mundial se están dando muchísimos cambios. Los países que antes llamábamos tercermundistas o en vías de desarrollo, ahora resulta que ya han pasado a denominarse países emergentes y van dirigidos a convertirse en grandes potencias, como uno de los ejemplos claramente es China, pero también la India, también Brasil. Europa se está enfrentando a grandes retos, como los problemas de seguridad, el gran avance de la globalización, el impacto de las nuevas tecnologías y nuevos conocimientos científicos, los enormes efectos de la crisis económica que nos han azotado y la crisis provocada no por la inmigración en sí, sino por la gestión o la mala gestión que se ha hecho de la inmigración. Esos movimientos, los movimientos de grandes núcleos de población van a aumentar, no solo por las guerras que hay en las fronteras de la Unión Europea, sino también por otras circunstancias, como por ejemplo por cambios climáticos o incluso por la propia necesidad que va a tener Europa de población joven, porque hay un gran envejecimiento de la población. Todo esto nos va a afectar a nivel de sociedad, va a afectar en el empleo, en la empleabilidad, va a necesitar nuevos derechos sociales y va a necesitar que nosotros también actualicemos nuestros conocimientos. Pero vamos a ser capaces. A mí no me cabe absolutamente ninguna duda. Tendremos a lo mejor que modernizarnos un poquito más en el trabajo que hacemos, evitar que sea esa parte tan burocrática que nos impide a veces avanzar en lo que realmente nos gusta. incluso una parte que nos tiene asignada, pues que la puedan realizar otras personas. Pero yo creo que nuestra formación como trabajadores sociales es tan enorme que lo que falta es que el mundo lo conozca. Estamos, fijaros, estamos formados en un poquito en psicología, un poquito en derecho, un poquito en antropología, un poquito en sociología. Es increíble la formación que tenemos. Podríamos hacer lo que hacemos y muchísimo más. Y sin embargo, yo creo que no sé si nosotros nos autovaloramos lo suficiente para no echar la culpa a los demás, pero tampoco se nos visualiza así. Y en eso tenemos también, yo creo, que asumir algo de responsabilidad. ¿Por qué no nos están viendo con todas las capacidades, todas las competencias y todo lo que podemos aportar a la sociedad? Muchísimo más de lo que estamos haciendo que, ojo, que ya es, que ya es mucho. Bien, pues, además, os he puesto un poco el marco europeo. En España, a todo esto hay que asumirle los empleos, que aunque ahora mismo parece que están creciendo los empleos, los empleos están muy poco remunerados, no son estables y esto ha hecho que muchas personas jóvenes con mucha formación hayan tenido que irse a trabajar a otros estados de la Unión Europea o del resto del mundo. Los que han permanecido son los que se llaman ahora mileuristas, que tienen graves dificultades en llegar a fin de mes. Esto ha modificado también las estructuras familiares, puesto que muchos de las personas jóvenes que se habían independizado han tenido que volver a los núcleos familiares de origen, con lo que todo esto supone. También, como hago intermediación hipotecaria, yo siempre digo que no es mediación porque realmente no hay equilibrio de poderes entre los mediadores, entre las personas que vienen a mediación y los bancos y las entidades bancarias. Entonces, lo que hacemos es una especie de intermediación. Pero sí que estamos viendo, después de esta terrible crisis, que muchas de estas personas mayores han perdido su vivienda porque han avalado a los hijos, sencillamente. Ellos tenían ya todo su futuro casi hecho con su vivienda, con sus ahorros y de repente se están viendo sin absolutamente nada. Y bueno, pues son situaciones muy graves que también los trabajadores sociales tenemos mucho que hacer en esas nuevas necesidades. Las desigualdades crecen, la pobreza y el riesgo de exclusión social de muchos colectivos continúa, siendo una lacra, incluso puede que vaya a más. La población, como he dicho antes, está envejeciendo y la esperanza de vida aumenta. Cada vez se están produciendo más divorcios entre parejas de la tercera edad. Y bueno, ahí es otro campo también muy complicado y que los trabajadores sociales nos tenemos que poner un poco para ver cómo podemos ayudar en ese ámbito. Y luego también a todo esto hay que sumar el descontento generalizado de la población y la pérdida de confianza del ciudadano en las instituciones y en la actuación de los poderes públicos. Parece, eso sí, que recientemente la ciudadanía estamos tomando conciencia de que esto no puede seguir así y estamos reaccionando y tratamos de tomar partido, de ser más activos ¿para qué? Para preservar la paz, la libertad, la solidaridad, la justicia social y en definitiva nuestro propio estado de bienestar. Bueno, pues todos estos cambios y retos de Europa y más concretamente de España nos afectan, por supuesto, de manera directa a nuestra profesión. Tenemos que estar preparados para hacer frente a todos estos problemas y a estas nuevas necesidades. Y también especializarnos. Yo diría que tenemos que tender a la especialización y fijaros, yo como abogada, aunque nunca he ejercido la abogacía, estoy colegiada en dos colegios profesionales de abogados, de Alicante y de Madrid, simplemente por hacer mediación intrajudicial, nada más. Porque nos exigen ser colegiados y además ejercientes. Algo que no se entiende, pero bueno, ahí estoy yo. Pues los abogados nos hemos especializado o se han especializado. Están los abogados especialistas en derecho civil, en derecho mercantil, en familia, en procesal, en penal. Bueno, los trabajadores sociales tal vez deberíamos pensar en especializarnos, porque las necesidades varían mucho de unos colectivos a otros. Y yo creo que se va a precisar a personas, a profesionales especializados en los conflictos y en los problemas de ámbitos concretos. Esa es una percepción que yo tengo, pero creo que por ahí va a ir uno de los caminos de nuestra profesión. Bien, cuando he empezado a pensar en la ponencia que tenía que decir en la función mediadora del trabajo social, bueno, es que nosotros como trabajadores sociales todos utilizamos la mediación. O sea, la mediación es una función más del trabajador social o bien una herramienta que utilizamos los mediadores, los trabajadores sociales en todos nuestros ámbitos del trabajo. La mediación abarca un paraguas con muchísimas competencias y esas competencias las tenemos los trabajadores sociales per se, es decir, desde el momento en que estudiamos ese grado. Es más, yo diría que aparte de lo que estudiamos en las aulas, en la universidad como trabajadores sociales, tenemos también otra cosa que no se estudia en las aulas, que es la actitud y la aptitud. Ya en el momento en que elegimos la profesión de trabajo social, ya dice mucho de esas personas, ¿no os parece? Ya estamos propensas a todo lo que nos viene encima, que son las relaciones humanas tan complicadas, a la comunicación humana, a los problemas, a los conflictos, a la resolución de conflictos por vía pacífica, no como otras carreras, que es por otras vías, resolución de conflictos, pero por los tribunales. No, nosotros no, nosotros es a través del diálogo, de la comunicación, de las habilidades sociales, de crear empatía, de utilizar un montón de técnicas que también utilizamos los mediadores. Entonces, bueno, esa función mediadora del trabajo social nos aporta mucho cuando pasamos de ser trabajadores sociales con una función mediadora o trabajadores sociales con la mediación como herramienta, a ir a ser profesionales mediadores trabajadores sociales, que es el lugar en el que yo me sitúo. Yo me considero trabajadora social, pero me considero mediadora, mediadora trabajadora social. Es decir, en vez de lo que normalmente hacemos los trabajadores sociales, que es servirnos de la mediación, de todo lo que engloba la mediación, pues, yo hago todo lo contrario. Yo soy mediadora y lo que hago es que utilizo todo lo que he aprendido en trabajo social, que es mucho, y que para mí es fundamental para mi labor de mediadora. y creo que ningún otro colectivo puede hacer lo que nosotros hacemos. Si yo tuviera que elegir ahora un grado para decir qué es lo que todos quisiéramos, todos los mediadores, que hubiera un grado en resolución de conflictos, pero si no es así, yo tuviera que elegir de todo lo que conozco, más o menos, yo elegiría el grado de trabajo social. A lo mejor haciendo hincapié en unas cosas, quitando otras, pero sería la carrera, el grado ideal para formarnos en competencias, en habilidades como mediadores. Así, a modo de resumen, que seguro que vosotros lo sabéis mejor que yo como trabajadores sociales, nuestros retos ante la nueva evolución de la sociedad, pues, es adaptarnos, adaptar nuestro trabajo a esos cambios que se avecinan. Yo, fijaros, ejerzo de trabajadora social, pero como voluntaria en una gran ONG en la provincia de Alicante. Bueno, pues, para mí, una de las cosas que son fundamentales en mi trabajo de trabajadora social, no de mediadora, por ejemplo, son los idiomas. Siempre estamos buscando algún traductor de francés o de inglés, porque las personas que vienen de otros países hablan inglés. en cambio, para nosotros es un gran hándicap, o hablan francés por esto de las colonias. Entonces, pues, yo desde aquí diría que desde las universidades se introdujera una asignatura obligatoria, no sé si ya está o no, cuando yo hice trabajo social no estaba, de idiomas. Eso yo, es algo que veo fundamental y sobre todo con los grandes desplazamientos de población que se están produciendo. como he dicho antes, una formación exhaustiva y especializada en distintos ámbitos, familia, educación, comunidad, sanidad, inmigración, adopciones, tercera edad, pero también empresa, ojo, también empresa. Nosotros estamos perfectamente facultados para ser trabajadores sociales de empresa. Yo el otro día, bueno, en las redes sociales me veréis, a lo mejor como promediación o como María Jesús Fernández o como Chusa Fernández, pero estoy en todas las redes sociales y me gusta mucho saber qué es lo que hacen las personas, me leo mucho los comentarios de las personas, eso me aporta mucho al tipo de sociedad de cómo está evolucionando. Pues veía que veo que ya cada vez más hay trabajadoras o trabajadores sociales que se están incorporando al mundo de la empresa, pero como trabajadores sociales y eso, bueno, cada vez que lo veo lo reenvío o lo retuiteo porque es que realmente es así. Si las empresas supieran para lo que estamos formados y si nosotros no tuviéramos miedo de salir de las funciones estrictas que tenemos como trabajadores sociales en la intervención social, podríamos dar un valor añadido a muchos sectores, no solo de empresas, también tengo, por ejemplo, una compañera que le acaba de coger un bufete de abogados como trabajadora social, no como administrativa ni como trabajadora social para hacer las funciones de trabajo social en ese bufete de abogados pues por la cantidad de necesidades de las personas, de problemas que muchas veces otros colectivos como mis compañeros abogados no están acostumbrados a tratarlos ni tienen facilidad. entonces, pues bueno, yo a partir de ahí también diría que deberíamos visualizarnos como en otros ámbitos. Y respecto a los retos del mediador trabajador social, es decir, no del trabajador social con funciones de mediador sino de mediador como trabajador social, una de las cosas más importantes es dar a conocer a la ciudadanía qué es la mediación porque a diferencia de otros países fundamentalmente de Latinoamérica donde la mediación ha empezado desde abajo, ha habido problemas, necesidades sociales y a partir de ahí se ha visto que el acceso a los tribunales de una parte de la población era prácticamente inviable por los costes y desde ahí se empezó a ver que una fórmula de solucionar y de resolver problemas de las personas o de prevenir conflictos o de solucionar conflictos era a través de la mediación a través de personas que de forma natural eran mediadoras y que hablando con una de las partes y con otra de las partes podían llegar a acuerdos y así es como en muchos países de Latinoamérica aparece la mediación y va avanzando y va creciendo en la comunidad en colegios en comunidades de vecinos de asociaciones familiares de manera que llega un momento en que ya se tiene que legislar pero aquí en España no ha sido así aquí en España la mediación entra de la mano bueno más que de la mano empujada por la normativa europea concretamente por la directiva europea del 2008 que insta a todos los estados miembros a introducir la mediación en sus ordenamientos jurídicos y así lo hacemos en España tarde como siempre mal regular pero bueno al final lo hicimos y eso cristaliza en la ley de mediación civil y mercantil del 2012 mucho antes ya se había introducido la mediación familiar también por recomendación de la comunidad europea que dice que la mediación familiar debe resolverse en primera instancia a través de la los conflictos familiares perdón deben resolverse en primera instancia a través de la mediación familiar entonces aquí en España digamos que se cede la gestión de la mediación familiar a las comunidades autónomas de manera que a día de hoy tenemos una ley nacional la del 2012 civil y mercantil de mediación y luego tenemos en cada una de las comunidades autónomas una legislación absolutamente diferente donde exige requisitos diferentes es verdad que bueno el contenido es básicamente el mismo pero en horas por ejemplo de formación es muy diferente mientras que la ley de mediación civil y mercantil nacional en 2012 exige 100 horas tenemos a las comunidades autónomas que exigen máster posgrado 300 horas bueno cada una una cosa diferente y ahora parece que está habiendo modificaciones en las legislaciones de mediación de las comunidades autónomas para que no haya esta disparidad porque fijaos cuando hablamos de la ley de mediación civil y mercantil civil no penséis que se refiere a la ciudadanía o asuntos civiles se refiere bueno también por supuesto pero se refiere a la terminología jurídica de lo que es materia civil en derecho y materia civil en derecho es la familia con lo cual las personas que se formen según la ley y el reglamento de mediación del 2012 podrán ser también mediadores familiares es decir ahí hay una especie de incongruencia que esperemos desde aquí también lo pido que por favor bueno pues se organice todo un poquito mejor por el bien de la mediación entonces visualizarnos los ciudadanos no conocen lo que es la mediación yo fijaros que llevo desde el 2011 haciendo mediación intrajudicial como antes ha dicho Pepa en Alicante Benidor Elda Novelda y Villajoyosa en algunos sitios hacemos muchísima mediación como en Elda y Novelda y en otros juzgados como los de Benidor apenas habré ido dos o tres veces y en Alicante pues también se hace bastante mediación es fundamentalmente mediación familiar yo veo las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial o del Consejo General de la Abogacía y yo os digo que mi propia estadística en unas 200 mediaciones que llevo hechas a lo largo de mi vida profesional como mediadora que sé que no son muchas pero os aseguro que en España para lo que se hace aquí son bastantes y os puedo decir que de las mediaciones que los jueces nos derivan a los mediadores y que siguen adelante porque muchas personas vienen medio obligadas uno de los principios de la mediación sabéis que es la voluntariedad pero cuando el juez le dice a los abogados que vayan a mediación a ver quién no va entonces venir vienen vienen a ver qué pasa allí o bueno cada uno viene con sus intereses pero de los que son derivados a mediación un 50 un 60% siguen la mediación y de ese 60% en mi caso particular pero también en el de otros muchos compañeros os puedo decir que casi un 90% llega a acuerdos porque las personas no quieren litigar las personas saben la cantidad de inconvenientes que tiene el meterse en un proceso judicial ya no sólo costes económicos que son muchísimos sino costes emocionales ruptura de relaciones que en muchos casos como en conflictos entre padres y madres que se supone que van a tener que hablar durante mucho tiempo de los hijos resolver dónde van a estudiar qué van a estudiar muchísimas cosas la relación no se puede romper o incluso en conflictos vecinales donde vas a tener que estar viendo a la vecina de al lado durante muchos años salvo que tengas dinero para irte de ahí entonces cuando necesitamos mantener la relación el ir a un proceso de mediación el ir a un proceso colaborativo pues es muy a las personas les gusta el problema es que cuando es mediación intrajudicial es mucho más complicado ¿por qué? porque las personas ya están en una fase fijaros a mí me vienen mediaciones intrajudiciales derivadas de jueces que a la semana dictan sentencia ¿qué tengo que hacer? aparte de emplear todo mi entusiasmo en decirles lo que es la mediación una vez que ya les he convencido pues les tengo que decir que tienen que suspender el proceso el proceso judicial porque no da tiempo entonces ponte a aquellos después de haber estado años esperando y meses esperando y de repente suspender el proceso y volver a ver a la persona a la que ven enemigos otra vez en una sala con un mediador con un procedimiento que no conocen es muy difícil y de verdad que los mediadores intrajudiciales tienen muchísimo mérito porque es mucho más complicado frente a eso tenemos la mediación en nuestros despachos pero mediación como institución es centro de mediación es absolutamente diferente cuando las personas voluntariamente vienen a ti porque quieren una mediación pues genial muchas veces incluso no tienen abogados lo cual pues es algo más positivo porque si tienen que coger un abogado para luego homologar el acuerdo ante el notario o ante o ante el juez es un abogado no dos abogados que tiran todavía más de las posiciones de las partes entonces pues bueno eso es importante dar a conocer a las personas a la ciudadanía que es la mediación que ventajas tiene qué efectos jurídicos tiene porque el acuerdo de mediación no es un acuerdo que tenga los efectos meramente contractuales de cualquier contrato no tiene muchísimo más si se lleva a si se eleva a escritura pública ante un notario o lo homologa un juez es directamente ejecutivo como si fuera una sentencia y esto las personas no lo saben entonces prefieren la seguridad que les da al juez de que no, no es una sentencia y la tienen que cumplir también el acuerdo de mediación homologado ante notario o ante el juez se puede hacer cumplir inmediatamente bien hasta aquí un poquito lo que lo que quería decir dentro de mi de mi ponencia de la evolución o la adaptación de los de la función mediadora del trabajo social ante la sociedad cambiante no sé si tengo tiempo para vale pues como tengo siete minutos os pensaba haber puesto unas diapositivas pero que creo que os las mandarán el colegio de abogados de Aragón para que sepáis un poco y que he dicho perdonad 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 de de trabajo social es que hace poco estuve en el de abogados os lo mandarán y y bueno yo lo que quería saber de aquí un poquito para comunicarme con vosotros es quienes de vosotros conocéis la mediación y sabéis lo que es la mediación o estáis formados en mediación si podéis que levantéis la mano bien ¿no? que será como un 40 un 30 40% ¿eh? bueno pues para aquellos que no lo sepan como luego he visto que tenéis mesas de donde vais a donde van a hablar mediadores muy experimentados de casos que han tenido pues para aquellos que no sepáis lo que es la mediación simplemente deciros que es un proceso colaborativo de resolución de conflictos en el que las partes se trata de que las partes lleguen a un acuerdo las partes de manera voluntaria llegan lleguen a un acuerdo en base a sus necesidades y a sus intereses y asistidas por una tercera persona neutral absolutamente neutral e imparcial que es el mediador ¿eh? es una definición mía rápida hay un montón de definiciones a lo mejor mejor formadas pero yo desde lo que veo de mi experiencia es básicamente eso ¿qué tratamos los mediadores? de que las personas que vienen en posturas vienen con una postura yo quiero esto porque lo quiero y yo quiero esto porque lo quiero en posturas no se puede negociar nada ¿por qué? porque están las emociones y cuando entran en juego las emociones la razón desaparece ¿qué ocurre cuando mis compañeros abogados dicen no, nosotros es que somos los amos de la mediación porque somos los que sabemos más del conflicto bueno pero de otra manera muy diferente a lo que es la mediación ¿eh? porque ¿qué hacen los abogados? pues si aquí hay una parte con su postura y aquí hay otra los abogados ¿qué hacen? estar al lado de las partes con lo cual y encima tirando para allá cada uno defiende a su parte con lo cual la aproximación el acercamiento es mucho más difícil ¿qué hacemos los mediadores? hay un solo mediador tiramos hacia nosotros y entonces unimos a las personas eso solo lo puede hacer un mediador si es un mediador trabajador social os aseguro que costará muchísimo menos fundamentalmente es eso la mediación es un proceso es muy flexible frente se dice que es una alternativa fijaros que en mi definición no he dicho que es una alternativa al proceso judicial porque yo realmente bueno por supuesto que es una alternativa pero no tiene que entrar en la definición porque también no todos los conflictos se judicializan hay conflictos como por ejemplo yo estoy haciendo el doctorado en empresa familiar la empresa familiar ahí no cabe judicializar sus conflictos entre hermanos entre padres e hijos porque se acabaría la empresa familiar hay muchos casos en los que no cabe judicializar ir a los tribunales para que el juez dicte sentencia muchas casos de herencias donde los hermanos se llevaban bien y no quieren terminar la relación ahí es donde los mediadores podemos hacer muchísimo entonces yo la mediación la veo aparte de como una alternativa que por supuesto porque al ser voluntaria en el momento en que las partes no quieran seguir con la mediación pueden ir pero pueden ir a juicio o pueden ir a arbitraje o pueden ir a conciliación o pueden ir a otras cosas o simplemente seguir hablando entre ellas pero yo lo veo más como prevención la mediación es una manera de prevenir de prevenir los conflictos de hacer que bueno en situaciones de crisis que las hay en todas las etapas de la vida o en todas las etapas de la empresa yo también os hablo de la empresa porque hago mediaciones empresariales sobre todo de empresa familiar surge en crisis y como ha dicho antes otra ponente no está lo importante no es el problema sino cómo se gestiona ese problema según lo gestionemos ese conflicto puede dar lugar a un crecimiento y a tener más motivación y aprender cosas incluso a unirnos pero si lo gestionamos mal pues sí que puede dar lugar pues a a otras cosas mucho peores que ya viene el litigio y ya viene por la ruptura absoluta de relaciones y bien pues esto es un poquito lo que os quería decir no os voy a hablar de las técnicas de mediación porque ya seguramente que los compañeros mediadores os hablarán de las técnicas que utilizan a mí me gusta decir que los mediadores somos técnicos en comunicación aparte de de tener otras habilidades y aptitudes somos fundamentalmente comunicadores somos un puente entre las personas cuya comunicación sabemos que con los axiomas de la comunicación humana que los trabajadores sociales lo conocemos es imposible no comunicar pero cuando vienen las partes en conflicto a la mediación esa comunicación no es eficaz el mensaje que uno dice no es recibido como debe ser por el otro y ahí es muchas veces donde surge el problema entonces nosotros somos puentes entre las personas para que sean ellas empoderándolas reforzándolas las que se responsabilicen de sus propias problemáticas porque son ellos los que conocen sus necesidades y nadie más el juez va a coger el código civil y va a dictar una sentencia conforme a un código y a la jurisprudencia y también un margen a cómo se levante ese día porque un pequeño margen también depende de pues eso de lo que vean los jueces en ese momento entonces a través de la mediación son las partes las que según sus necesidades y sus intereses van a dar alternativas y opciones para llegar a un acuerdo que sea bueno para ambas yo creo que aquí ya no quiero quitar más tiempo a Pepa que también nos va a hablar de una cosa de la formación que es importantísima para la mediación y para el futuro de los mediadores trabajadores sociales muchas gracias a vosotros y por haberme escuchado bueno muchísimas gracias María Jesús por la estupenda ponencia yo he resaltado varias cosas que me parecían importantes has hablado de comediación que yo creo que es algo que debemos de trabajarlo quería puntualizar aquí cuando se instauró el grado de trabajo social ya vino en la definición de grado una asignatura optativa que yo creo que es la única asignatura de mediación que se da en la Universidad de Zaragoza y que la damos desde la facultad de ciencias sociales y del trabajo o sea que además es una asignatura que suele tener bastante éxito casi hay todos los años que yo he impartido la asignatura hay 80 alumnos que es el máximo que se puede tener en el aula que yo creo que es demasiado porque es una asignatura que tendría que tener un aspecto mucho más práctico de entrenamiento lo que decimos de poner en juego estas habilidades esta actitud y esta aptitud que tenemos tengo la ventaja que como se hace dentro del grado de trabajo social y se ha trabajado habilidades de comunicación técnicas de comunicación se ha trabajado todo esto desde otras asignaturas lo único que hacemos es aprovechar toda esa formación para luego también hablar de lo que es la mediación yo la asignatura la configuro de manera que hablamos algo de conflictología dos o tres sesiones porque hay que tener en cuenta que son 90 horas de formación tampoco es más pero casi llegamos ya a lo que nos piden en la ley de mediación civil y mercantil pero bueno luego hablamos de la mediación como tú has nombrado el trabajador social que utiliza técnicas y conocimientos de mediación en su intervención social que yo creo que ahí nos movemos con mucha facilidad nos movemos en conflictos trabajamos muchas veces con familias en conflicto con situaciones sociales en conflicto y utilizamos estas herramientas que nos puede dar la mediación distinguiendo de lo que es el mediador trabajador social que efectivamente es otra otra forma otra manera y ahí bueno pues hablamos también de lo que es la mediación de los diferentes modelos de mediación y bueno pues lo completamos siempre con prácticas que claro al ser un grupo tan numeroso la división en tres grupos de prácticas pues son casi veintitantos alumnos bueno es a veces difícil poder ejercitar todo lo que deberíamos ¿no? el objetivo de la asignatura abrir una ventana más a los trabajadores sociales para que luego se puedan formar si quieren en algún curso de posgrado y ampliar y profundizar en estos conocimientos y en estas técnicas y habilidades que son necesarias ¿no? yo creo que esta aportación desde la facultad me parece interesante resaltarla porque ya desde la definición del grado apareció como una asignatura optativa también tengo que decir que los alumnos a final de curso muchas veces me comentan que debería ser una asignatura troncal no una optativa sino darle como mayor dimensión dentro del grado ¿no? bueno esto muchas asignaturas estamos siempre en la pelea en las horas de la dedicación cada uno nos parece importante lo que damos lo que hacemos yo creo que por lo menos el tenerla como optativa nos abre muchas puertas también comentarte que la semana pasada hubo una jornada sobre trabajo social en la empresa que también me parece interesante que lo hayas introducido creo que que también ahí se estuvo comentando se hablaba no directamente de trabajos en la empresa sino también de la ética empresarial de cómo el trabajo social yo creo que puede ser un valor añadido en muchísimos ámbitos y este es también uno más ¿no? y me gustaría hablar de como nos ha pedido Carmen Rodríguez que como he comentado al comienzo nos ha podido incorporar a esta mesa que ha sido una pena porque Carmen es una mujer también con mucho entusiasmo como tú muy dedicada a la mediación yo simplemente porque yo creo que compartís algunas de las conclusiones nos ha mandado el powerpoint que yo creo que también lo haremos llegar ¿no? y ella si se puede proyectar esta transparencia que viene un poco la visión de futuro que veía ella bueno ella había preparado su power no vamos a hablar de todo esto yo creo que que es también leer las diferentes publicaciones que tiene Carmen Rodríguez ha escrito un libro ella hace una comparativa de diferentes legislaciones de cómo está en Europa la mediación pues ya veis en el Reino Unido vinculada más a servicios sociales ya menores hay algunas situaciones de exclusión de mediación familiar hay una sesión informativa obligatoria esto es común a varias legislaciones que ahí entramos un poco en la voluntariedad de la mediación pero realmente lo único que hacen es esa primera sesión informativa para dar a conocer la posibilidad de la disputa vamos o de la separación mediante mediante la mediación vale y hay algunas ayudas económicas públicas para pagar la mediación en Francia pues lo mismo hay una ordenanza también de una obligación de sesión informativa y también se solicita la remuneración del mediador a través de asistencia jurídica gratuita que también me parece interesante resaltarlo en cuanto a Canadá aquí ya el trabajador social hace una valoración socio-familiar el abogado informa de derechos y deberes y el mediador realiza la mediación puede ser también es un equipo yo creo que todo este tipo de intervenciones donde haya un equipo respaldando un equipo donde puedas compartir donde antes hablaban también de la calidad y calidez y de cómo hacer yo creo que el trabajo con el conflicto supone también a veces mucho estrés tú que tienes más experiencia pues el poderlo compartir también bueno y aquí la parte que no acude cubre todos los gastos derivados del proceso judicial o sea que digamos que no es obligatorio pero bueno si luego vas a tener que pagar tú todo el juicio de la separación porque no has querido acudir a una primera sesión informativa pues realmente en Estados Unidos que es donde nació pues ahí nació la mediación hay muchísimas leyes de mediación entonces han hecho un documento de uniformidad de la mediación el Uniform Mediation Act está muy desarrollada está muy implicada en la cultura americana casi más a veces más una negociación que una mediación pero bueno efectivamente la mediación ahí se ha desarrollado mucho hay algunos estados como California que es obligatoria y en otros estados como Alaska que es obligatoria la sesión informativa bien lo que nos aportaba Carmen como visión de futuro pues que sería necesario una mayor implicación de la administración con el objetivo de potenciar en nuestra sociedad pues la cultura de la mediación que implica cultura de paz de generosidad de acción colaborativa implica muchas cosas las ayudas públicas individuales según los requisitos pues que la gente pueda no sea motivo de no acudir a la mediación porque no puedan pagarla o no puedan ese tipo de acceso un turno de oficio para los que son beneficiarios de asistencia jurídica gratuita equipararlo la obligación previa de la sesión informativa la difusión pública de la mediación y garantizar la formación de calidad tú también has apuntado que hay una gran dispersión hoy en día la ley de mediación civil y mercantil nos exige solamente 100 horas que para muchos pensamos que es poco según de la profesión de origen que vengas pero realmente para el entrenamiento personal de técnicas pues haría falta pues mayor sobre todo un entrenamiento práctico pues bueno los cursos online puede estar bien para adquirirse conocimientos pero luego la puesta en práctica eso siempre tiene que hacer entonces bueno esta es la aportación que nos hacía Carmen yo creo que tenemos como 10 minutos para un turno de preguntas si alguien mientras vienen las preguntas yo te quería comentar que la sesión informativa lo que estamos haciendo los mediadores es que que sea obligatoria pero muchas veces hay que reencuadrar como decía también otra ponente y cambiar la visión de las cosas yo siempre digo que no lo veamos como una obligación de obligar a las partes a que pasen por una sesión informativa sino como un derecho como un derecho de las personas a que les informen de que hay otras alternativas de hecho los abogados en el código deontológico nos viene viene que tenemos que decir a nuestro cliente otras formas de resolución de conflictos que no sea la de la vía judicial entonces yo lo que lo que creo que hay que decir transmitir es que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos a que nos expliquen porque si no nos explican las cosas no las sabemos el legislador está legislando y está obligando a ir a mediación en muchísimos ámbitos que no os podéis ni imaginar la de leyes donde viene mediación pero ¿y qué? si nadie la conoce ¿quién le va a decir al ciudadano que tiene ese recurso? ahora en accidentes de tráfico por la persona que no esté de acuerdo con la indemnización que le va a dar la aseguradora tiene derecho a ir a mediación se lo tiene que decir al abogado las personas los ciudadanos no lo conocen entonces es que es muy difícil que la mediación avance si desde las instituciones públicas privadas o semipúblicas y desde los mismos mediadores no hacemos difusión de lo que es la mediación quería decir eso luego también quería decirte que efectivamente en Estados Unidos tienen una cultura de mediación tremenda bien es verdad a mí me da rabia cuando dicen es que en España es difícil porque somos mucho más combativos yo creo que no yo creo que más que lo que ocurre es que en Estados Unidos ir a juicios carísimo entonces pero fijaros la mediación yo tuve una mediación que me llamaron de Inglaterra me llamó un señor de Inglaterra diciendo que quería la mediación tal día tres horas y nada más y con un traductor inglés y yo como no digo que no a casi nada tengo que aprender a eso de decir no pues les dije que sí digo madre mía ahora que hago pues me cogía a una profesora traductora de inglés y ahí mismo hice la mediación que fue interesantísima bueno pero el caso es que estuve mirando para darles pues el acta inicial y todo eso de asociaciones como Mediate que son americanas donde ya te lo puedes bajar por pdf todo y solamente hay que rellenarlo entonces estuve mirando así en varias asociaciones americanas y me di cuenta de que la la mediación por la que yo iba a recibir me parece que los honorarios fueron tres horas trescientos cincuenta euros hablo ya de hace dos años en Estados Unidos les hubiera costado tres mil y pico euros para que os hagáis una idea y luego también venían por qué la mediación es tan cara y entonces cuando dicen por qué la mediación es tan cara lo que les respondían en esa misma página web es que las personas mediadoras tienen una doble formación además de la de origen en mediación y porque además tienen muchísimas ventajas económicas emocionales de relación es decir que lo que también tenemos que hacer es que por supuesto ningún ciudadano se quede sin poder asistir a mediación si no tiene recursos pero por otro lado valorar la mediación y poder hacer de esto si no otra profesión pero otra manera también de ganarnos la vida de presentarlo como algo válido si empezamos a hacer las cosas todo gratuito para todo el mundo pues al final la gente no lo valora como lo tiene que valorar tenemos una pregunta me dice quería saber si tienes alguna experiencia en mediación con parejas internacionales o sea de diferentes nacionalidades cuando en caso de divorcio una de las partes quiere volver a su país de origen y la situación es más compleja si esto que acaba de contar era un tipo de mediación efectivamente además bueno no sé si tengo tiempo para contar un poquito así pero fue muy curioso cuatro minutos cuatro minutos porque cuando vinieron los dos a mi despacho ella hablaba español él era inglés ella era noruega que ahí el factor intercultural cuando hablamos de factor intercultural nosotros pensamos que pues es de los inmigrantes que vienen de otros países no 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 en mediación entre personas de diferentes países incluso la comunidad europea hay que hacer media hay que tener el factor intercultural presente porque no os imagináis cómo cómo cambian las mentalidades las cosas las formas de ver las cosas y el caso es que yo empecé preguntándoles que para qué venían a la mediación y él me dijo que porque ella se quería separar y él no entonces claro yo me quedé de piedra porque digo le he hecho venir a este hombre de Inglaterra y vamos a ver para hacer mediación tiene que haber o un conflicto o prevenir un conflicto pero no es una terapia yo no soy terapeuta para explicarles qué tienen que hacer para seguir entonces yo le dije es que a lo mejor os habéis equivocado y lo que necesitáis es ir a un terapeuta entonces él dijo no, no, no no, no queremos una mediación pues no no es que no me quiera separar vamos a ver cómo lo podríamos hacer de la mejor forma posible entonces yo dije vale, ahí ya sí ahí ya puedo puedo ayudaros y fue muy interesante realmente fue muy interesante porque si nos ponemos a esto a llevarlo a los tribunales con las leyes de unos países y de otros es una locura si ya de hecho es difícil y es costoso y es cuesta muchísimo tiempo llegar a acuerdos entre los mismos nacionales cuando se unen legislaciones de diferentes países más la norma comunitaria ya te vuelves loco entonces ahí la mediación yo creo que es un campo que tenemos muy interesante porque esto que ha dicho esta persona se da muchísimo ahora además como los Erasmus muchas la gente joven sale es verdad hay muchas veces bueno hay muchísimas yo ya esto no es estadística es lo que yo conozco de mi experiencia de amigas de que sus hijos se casan pues eso en Erasmus un francés con un inglés un español con un italiano aún y claro que ocurre eso ahí va a haber problemas de hecho ya empieza a verlos y va a haber conflictos y ahí se va a necesitar mediadores especializados y si conocemos un poquito los idiomas independientemente de que yo lo pude hacer con una traductora y salió perfectamente incluso luego me dijo él porque yo siempre doy feedback no digo que os ha parecido y él me dijo pues el hacerlo con la traductora dice ha sido muy interesante porque me daba más tiempo para pensar y recapacitar sobre las cosas entonces pues bueno yo también os animo que eso es una una vea interesante para hacer mediación ¿algún comentario? ¿pregunta más? bueno pues creo que hemos sido muy puntuales es la una ya una menos dos minutos y ahora viene la mesa de experiencias de mediación que va a resultar también muy muy interesante muchas gracias aplausos